Hola amigos, bienvenidos a este su canal de YouTube, Jessica Dominguez TV, y en esta ocasión estoy conversando con ustedes de algo muy serio que estamos recibiendo en las redes sociales los mensajes de ustedes, gracias por compartir. Por ejemplo, hace una hora nos llegó el screenshot, o sea la foto que tomó una de nuestras seguidoras en Facebook, de una lista, una lista que dice dos cosas, no solamente esta lista donde hay apellidos latinos, pero también artículos, uno de esos artículos falsos que dice que Trump acaba de publicar la lista de apellidos ecuatorianos que serán deportados. No puedo creer que esta información esté siendo compartida en las redes sociales, no puedo creer que alguien escribe esta clase de artículos para nuestra comunidad, porque entonces van y mencionan 9, 10, 22 apellidos que no me voy a tomar el tiempo de leer ni de compartir con ustedes, porque sería demasiado, demasiado injusto cuando sabemos que esto es algo falso, es una mentira, y no sé cómo se podría denunciar a estas personas, que lo único que van a hacer es van a hacer crecer el pánico en nuestra comunidad. Así que esta lista que dice que hay apellidos de personas que van a ser deportadas, ni la abran, ni la lean, ni la compartan, porque si ustedes lo están haciendo, lo que va a hacer es que va a compartir más miedo en nuestra comunidad. Hay otro artículo, otra foto que nos llegó en las redes sociales de una persona que nos manda un artículo que encontró que dice, atención, si tu apellido aparece en esta lista, podrás recibir nacionalidad estadounidense. Obama decreta antes de mandato de Trump. Qué triste que en nuestra comunidad haya gente que esté escribiendo estas cosas falsas, está poniendo apellidos de personas que quiero que entiendan, si personas llegan a ser víctimas de este engaño, van a ir a contratar a alguien que les va a cobrar dinero por un supuesto perdón del presidente Obama para que puedan recibir la ciudadanía en este país. Señoras y señores, si algo pudimos aprender en estos últimos ocho años es que el presidente Obama no pudo lograr una reforma migratoria, no pudo lograr DAPA, la acción ejecutiva para los padres de residentes y ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué? Porque existe un congreso, existen dos cámaras que se tienen que poner de acuerdo para que pueda pasar una ley. Entonces, si eso no ha pasado, ¿cómo se les ocurre creer en esta información? Así que a todas las personas que me están mandando esas preguntas, que si estas listas tienen verdad, alguna verdad, si de verdad esas personas, esos apellidos van a ser reportados, muchísimo cuidado porque eso no tiene nada de validez, ni de verdad tampoco, ni que el presidente Obama va a estar dando alguna clase de perdones para que las personas puedan recibir su ciudadanía. Quiero recordarles que sí, el presidente electo ha dicho que él va a deportar a ciertos millones de personas que tienen antecedentes penales. Luego, escuchamos a uno de sus asesores que dijo que va a expander la definición de una persona que comete ciertos delitos para que llegue a ser una prioridad, como por ejemplo toda persona que tenga una felonía, pero aquí manténgase en su canal de YouTube porque aquí los voy a mantener informados en todas nuestras redes sociales bajo abogada arroba latina. Gracias a las personas que compartieron esta información conmigo en las redes sociales, gracias por la confianza que tienen con nosotros, pero ya ustedes vieron que hice con esos artículos, están aquí. Mi hijo me dijo que les enseñe todo RO, aquí, aquí fueron los artículos en el trashcan. No compartan información que va a poner a nuestra comunidad en una situación donde vamos a crear más miedo que otra cosa. Ok, muchas gracias, los espero aquí la próxima.